Nando hoy se fue a festejar con el público y el conteo fue 1, 2, 3, miren, miren, miren esto, miren como fue que esto pasó, miren, miren esto señores, patada para Brown Breaker, Jey Uso lo hizo, se llevó el campeonato intercontinental y Jey Uso oficialmente es campeón, damas y caballeros, esto fue un momento épico, creo que nadie se esperaba este momento de Jey Uso con el campeonato intercontinental en sus manos, en sus manos, damas y caballeros, en sus manos, en sus manos, wow, main event, Jey Uso, damas y caballeros, el nuevo campeón intercontinental y creo que él cayó, te voy a decir algo, él cayó muchas bocas, muchas bocas, él cayó muchas bocas porque muchas bocas pensaban que Jey Uso no iba a ser campeón, mucha gente pensó que Jey Uso no iba a ser campeón, te voy a decir algo, mucha gente pensó que Jey Uso nunca iba a probar oro, iba a tener oro en la mano, mucha gente pensaba que nunca iba a pasar, hasta que por fin se le dio a Jey Uso tener oro en la mano, tener poder en la mano, eso, de eso se trata la lucha libre, señores, ver a Jey Uso festejar y ganar su primer campeonato individual dentro del público, eso es wrestling, papá, de eso se trata el wrestling, esa es la locura que nos fascina a todos, eso es lo que deja la gente como que, what, es posible que un hombre que le llaman Midcard logre hacer tantas cosas, tú me entiendes, como que la gente está como que, el tipo de verdad lo logró, entonces como que, ah, de verdad, sí, de verdad, sí, de verdad, el tipo lo logró, sin y no, y la gente que no confiaba en él, van a tener que confiar, ahora, señores, me compartí, señor, el link, con la gente del público, que tengo un nuevo link aquí, que tengo que compartir con los muchachones, déjame un segundito, a copiar, damas y caballeros, el momento, el momento que mucha gente esperaba, se nos dio, Main Event Jey Uso lo hizo, lo logró, y ahora, que van a decir de L.A., se fue de fiesta con los fanáticos, festejando, como él nunca lo había hecho antes en su vida, pero lo importante fue que lo logró, lo hizo, lo hizo, tú me entiendes, esa es la tarea, eso es lo importante, Main Event Jey Uso, es el nuevo campeón, intercontinental, estamos vivos, estamos vivos en Twitch, estamos vivos por aquí, en todas las páginas del internet, compartiendo el link con todos los muchachos, señores, Main Event Jey Uso, está, como el número, uno, eh, lo que mucha gente pensaba, que nunca se iba a dar, se dio, se dio, el hombre, mire, 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 el hombre con el oro, el hombre con oro, en la mano, y ahora, todos los que dijeron que Jey Uso, dijeron que era un simple mid car, la persona, que todos los que estaban diciendo que Jey Uso, nunca lo podría lograr, lo que dudaban de él, ¿dónde están? ¿eh? ¿dónde están los que dudaban de Jey Uso? ¿ah? ¡ah! para que ustedes vean, ¿eh? para que ustedes vean, duden, pueden dudar todo lo que ustedes quieran, pero eso no significa nada, porque el hombre lo logró y lo hizo, ¿eh? 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 Y ahora, ¿eh? ¿dónde está la gente que dudaban, ¿eh? Esto, eso que a mí me gusta, o sea, los patros muchachos que están conectados ahí en el internet, viendo este video, señores, vamos a entrar en detalles, cómo fue que pasó todo el día, de hoy, saludos a mí que está ahí, Cirilo, saludos a mí que está ahí, mire ven Jey Uso, saludos a mí que está, um, Alut Kaur, el, el, hermanito Warnel, dímelo Warnel, ok señores, vamos a entrar en detalles, señores, vamos a entrar en detalles, um, a lo que venimos hoy, yo quiero tocar varios puntos antes de jugar el 2K, quiero hablar, quiero hablar un poquito de Monday Night Raw, señores, por ejemplo, señores, vamos a empezar desde el inicio, cómo pasó todo, rápido, un resumen rápido, igual en el chat sus opiniones, lo que ustedes opinan también, lo voy a estar leyendo en el chat, ok señores, señores, pero no como primero señores, el evento central de la noche, lo que mucha gente pensaba que, no lo iba a lograr Jey Uso, lo logró, Main Event Jey Uso, la nueva cara, de la WWE, en el evento central de este mundo de la Nero Damas y Caballeros, un combate muy entretenido, muy picante, muy radiante, Jey Uso vs. Brown Breaker, donde había mucha gente que dudaba, personas que dudaban del talento de Jey Uso, ya todas las personas que dudaban, ya no van a dudar más, inició la lucha muy interesante, los fanáticos vuestros locos con Jey Uso, como siempre, señores, estamos en vivo en Twitch, en TikTok, en YouTube, estamos en vivo en todos los lados, y adivina que mi gente, bueno, durante el combate, por supuesto, durante el combate, nuestro querido Brown Breaker, dominó el combate, la mayoría del combate, y, y bueno, Jey Uso estaba en problemas durante el combate, pero al final, una super patada, y movidas de Jey Uso es increíble, uno, dos, tres, Jey Uso, the new champion, el nuevo campeón intercontinental, esto, 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 para los fanáticos, que no, nunca se fueron del lado de Jey Uso, o sea, que muchos fanáticos se quedaron, al lado de Jey, dijeron, no, Jey es de nosotros, no, no podemos ir del lado de Jey, Jey es de nosotros, tal vez él sabe, tú me entiendes, tal vez, tal vez Jey Uso tenga, ha tenido problemas en el pasado, que no le han dado la oportunidad, pero hoy, saludos amigos, está ahí en Twitch, mi amigo, Alucard en Twitch, y el Almighty Silver, sé que amigo, se acaba de aceptar, mi predicción, dice aquí amigo, en Twitch, el Almighty Silver, por fin, mis comentarios fumados, tuvieron efectos, se te dio, se te dio, saludos amigo, que está ahí también en Twitch, se te dio, se te dio, se te dio, papá, se te dio, se te dio la predicción, se te dio, maldito Ricardo, Silver, cabrón, que fumaste, brother, mucha gente, pensaba, es que tú decías algo, yo sé que Rikishi, el papá de Jey Uso, tiene que estar, sumamente, feliz, y contento, por lo que su hijo, ha logrado, damas y caballeros, este es un momento, importante, para la carrera, de Main Event Jey Uso, Ricardo, tú eres un maldito brujo, que lo lograste, maldito brujo Ricardo, que brujería hiciste, Ricardo, que brujería hiciste, hiciste una brujería, no sé que tú hiciste, pero lo hiciste, Ricardo, estoy leyendo aquí los comentarios, en ustedes, dice que amigo, Main Event Jey Uso, Rikishi debería sentirse, Rikishi debería tragarse sus palabras, está orgulloso, de su hijo, es verdad, no, Rikishi dijo, yo recuerdo que Rikishi hace una semana atrás, dijo, si a mi hijo no le dan un push, mejor que se vaya para AEW, que allá lo van a tratar mejor, Rikishi habla ahora, Rikishi, hable ahora, y lo bonito es el caso, que Jey Uso se fue a festejar, con sus fanáticos, en la arena de Monday Night Raw, lo que nunca le dieron su espalda, lo que nunca lo dejaron de yetear, hoy tienen su recompensa, Juan Camilo, te quiero ver yeteando esta noche, dímelo Lili Online, yete, todo el mundo gritando yete, yete esta noche, yete, 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 vamos a yetear todos, esta noche, ay, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, que locura, que locura, que locura, también señores, vamos a seguir hablando de otros, de otros momentos esta noche, de Monday Night Raw, felicidades para Main Event, Shea Uso, que a pesar de toda la travesía, que no fue fácil, señores, no es fácil, mucha gente dudó del talento de Jea Uso, saludos amigos, Ty Maxwell, también en Twitch, aquí en TikTok, mucha gente dudó de Jea Uso, señores, otro dato, miren, los fanáticos de wrestling, son unos investigadores, estos fanáticos de wrestling, son unos investigadores, sumamente hardcore, mira lo que un fanático aquí vio, en las redes sociales, so, un fanático, miren, les quiero mostrar aquí, para que vean bien, un fanático vio, la muñeca Lily, de Alexa Bliss, la encontraron, en backstage, durante el segmento de Dominic, y Liz Morgan, miren ahí, la muñeca, esa es la muñeca de Lily, estaba ahí, en la parte de atrás, donde está hablando Liz Morgan, con Dominic, había una muñeca Lily, lo que muchos fanáticos, están haciendo referencias, salúen para amigos Sebastián, que está en el chat, dímelo parcero, como está, bendiciones para ti mi hermano, porque muchos fanáticos, están haciendo referencia, de que, aquí, se viene el regreso, de Liz Morgan, la muñeca de Alexa, digo, el regreso de Alexa Bliss, la muñeca de Alexa Bliss, hizo una aparición, hoy, en Monday Night Raw, hmm, que está pasando aquí, alguien me puede explicar, por qué, están haciendo esto, ¿eh? hmm, triple H, triple H, triple H, ah, si Walnut, vamos a hacer la batalla real, primero Walnut, gracias hermano, vamos a hacer primero, de que termine de hablar, de Monday Night Raw, nos metemos para allá, mi hermanito Walnut, damas y caballeros, estamos aquí señores, en vivo, en directo, conectados, saludos para la gente, de Twitch, saludos para la gente, que están conectados ahí, la gente de YouTube, te voy a decir algo, esto me ha dejado muy sorprendido, que van a traer la muñeca, de Alexa Bliss, de vuelta, saludos para las páginas, de Pro Wrestling, MMA News, que subieron esta imagen, mira, 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 ay Dios mío, damas y caballeros, que alguien me explique, que es lo que está pasando aquí, saludos amigo que está ahí, Wilson, se viene el regreso de Alexa Bliss, dice aquí amigo Wilson, última hora, parece que la WWE ya decidió, que el combate de Robin Reigns, y Cody vs The Bloodline, no la de Drew y de CM Punk, será que alguien regresa, saludos bro, que opinas, saludos amigo que está ahí, Wilson, yo eso, oye, el día de hoy salió la noticia, de que un primo, de Robin Reigns, lo han registrado su nombre, con NXT, se llama Hiculeo, conociendo, conociendo a Triple H, y conociendo a toda la gente, de WWE, están preparando, a Hiculeo, para que, aparezca, y, escuchen esto, aparezca, y ayude, a Roman Reigns, o a sus hermanos, a Tama Tonga, y a Tonga Lua, es uno de los dos, que va a ayudar, estamos esperando, a ver que va a pasar, vamos a ver, cuando regresa, Hiculeo, o cuando debute Hiculeo, con quien, con que bando, lo van a poder, yo creo que, tal vez, ayude, yo creo que para mi, van a hacer algo, esta es mi predicción, oficial, Hiculeo, va a ayudar, a sus hermanos, Tama Tonga, y Tonga Lua, tiene más sentido, y, y, va a hacer que, solo se cojagan el combate, gracias, gracias Hiculeo, marquen mis palabras, damas y caballeros, marquen mis palabras, esa es mi predicción, señores, miren, miren aquí señores, imágenes, después de la victoria, de Main Event, en Jey Uso, después de Monday Night Raw, Jey Uso señores, después que, después que las cámaras, se apagaron, Jey Uso, estaba llorando, en lágrimas, cuando le estaban, haciendo una entrevista, después que, después que, después que Monday Night Raw, se fue fuera del aire, y se ve Jey Uso, que estaba en un mar, de lágrimas, llorando, luego de ganar, su primer campeonato, individual, Dios, mío, damas y caballeros, que difícil, man, este deporte, es difícil, te lo digo a ti, este deporte, es difícil, man, tú, este deporte, es muy, muy difícil, miren a ese hombre, acabando de ganar, y llorando, en lágrimas, en lágrimas, tú, saludo para todos, amigos que están, en el chat, así que amigo, Matías, ojalá que en vez, ojalá, que en vez de ese random, sea Jimmy Uso, amigo, en el chat, amigo Matías, oh, tú no quieres, y culero, tú quieres que sea Jimmy Uso, te comprendo, y te entiendo, te comprendo, y te entiendo, tienes razón, Jimmy Uso, es más reconocido, es más reconocido, saludo amigo Matías, tremendo comentario, así que amigo Matías, Jey Uso ganó, porque Rikishi, andaba de llorón, por sus hijos, yo creo que si, Rikishi fue una de las razones, porque le dieron el push, a Jimmy Uso, Rikishi hizo la magia, te estoy diciendo a ti, Rikishi hizo la magia, él, a veces hay que hacerlo señores, Rikishi, hay que ser político, en backstage, saludo amigo que está en el chat, amigo Warnick, dice, ellos recuerdan lo que te mandé en privado, si Warnick, lo voy a leer, saludo amigo que está en el chat, vamos a leer, vamos a leer el chat del Twitch, a ver que dice el chat del Twitch, sé que amigo en el chat del Twitch, Brian, hola convicto, TikTok, Twitch, lo mataron en el wrestling, con cuatro movimientos, Jey Uso, diatre, no, yo te voy a decir algo, Jey Uso es un duro, man, él también, yo sé que la gente, la gente lo va a odiar, porque tiene cuatro movimientos, pero en verdad, seamos sinceros, damas y caballeros, Jey Uso se lo merecía, yo sé que él tiene cuatro movimientos, y hay gente que lo odia, el tipo se lo merecía, y miren que puso Ria Ripley en Twitter, señores, Jey, Ria Ripley, señores, festejando, el momento, de main event, Jey Uso, papá, saludo para Jolene, en el chat, yes, sí, 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 Jey Uso, el mejor, estoy contigo, sí, estamos probando un nuevo método, Kelvin, un nuevo método, un nuevo método, un nuevo método en YouTube, señores, yo recuerdo, yo recuerdo la primera vez que escuchamos la palabra JIT, fue en este momento, en WWE Fastlane, cuando Cody Rose, y Jey Uso ganó los campeonatos en pareja, y la palabra JIT nació en ese momento, yo recuerdo muy bien, señores, el reinado de Brown Break, que llegó a 51 días, así que amigo Wilson, el chat, se dice que alguien también pueda regresar a ayudar a Roman Reigns, en Bad Blood, ¿qué opinas? Sí, yo creo que, oye, yo necesito que traigan a Jimmy Uso, yo necesito que traigan a Jimmy Uso, ese, oye, la idea es que traigan a Jimmy, señores, Rikishi hizo su trabajo, véanlo aquí, Rikishi, hiciste la magia papi, hiciste la magia, hiciste tu trabajo Rikishi, trabajate sucio, dice aquí en el chat, señores, alguien aquí en el chat, a Rikishi, muy bien, ahora van a llorar en las redes, hasta ser los campeones mundiales, así que en el chat, a Rikishi, yo pana, únete a Discord, voy para Discord, voy para Discord, vamos para Discord, hablar con ustedes, para que me den sus opiniones, de este reinado, queremos opiniones sinceras, y si tienen una crítica, que sea una crítica, constructiva, no me vayan a ir aquí a llorar, ganó Jimmy, ganó Jay, no, triple buqueo, no sirve, Tremovida Esperando con el Juan Camilo Ok, voy para allá Gracias Ricardo, voy para allá Señores, el momento de la noche Mírenlo ahí, ese es el momento Ese es el momento Que todos Estábamos esperando Señores, ¿cómo les gusta este nuevo método en YouTube? ¿Les gusta? Mírenlo ahí Mírenlo ahí Jeteando, jeteando, jeteando Main event Jey Uso, damas y caballeros Yes, sir ¿Qué dice ¿Qué dice con esto lo de Jey Uso? Queda descartado Formar equipo con Roll the Bloodline Si yo creo que no, es que Jey Uso no creo que necesite Hacer equipo En verdad, no creo Señores, prende tu like, tira la campana Yo no creo que Jey Uso necesita hacer equipo Si, si nos ponemos a pensar bien No lo necesita Jey Uso, damas y caballeros Jey Uso no lo necesita Creo que Jey Uso tiene un personaje que es solitario Un personaje que, que básicamente Logró Convertirse independiente ¿Tú me entiendes? Independiente Eso es lo importante Saludos muchachos, buenas noches Saludos Juanca ¿Cómo estás Juan Camilo? ¿Cómo estás Juan Camilo? Eso Saludos, saludos, saludos ¿Qué opinan? De mis opiniones del Jey Uso esta noche Toma mierda Uno por uno Uno por uno, uno por uno Háblenme del Jey por favor Opiniones constructivas Díganmelo jefe No sé si recuerdas Creo que fue el viernes Tienes un grillos Un grillos El viernes ¿Qué pasó? Que tú y yo Le dijimos esto Estuvimos hablando sobre este tema del Jey Mmm Yo sabía ¿Cuál es mi opinión? No, mi opinión breve Solamente tengo una pregunta ¿Es campeón oficial O campeón de transición Para hacerlo perder Peor que Kofi Kingston Que perdió 10 segundos Oficial Esa es la pregunta mía Se lo dieron porque Kichi criticó Y sabe lo que hicieron Está bien Yo soy Triple H Mira lo que voy a hacer Me voy a fumar un gorro Y voy a darte el título El continente Jey Uso Y vas a seguir La historia Con el Jossman Day Y todos salen ganando Ahora la pregunta es ¿Se lo dice Porque realmente está listo? ¿Confías en él? ¿O simplemente se lo dice Por complacer a los fanáticos? Por verlo campeón Miquel Y luego Arrebatárselo Con una Abbiabrol Breaker En su revancha En Backplug Y ya Se acabó el G Y va a salir ¿Cómo se vuelve a hacer Mignet Ben? O J. Miquel Esa es mi pregunta ¿Puedo contestar eso A ellos? Primero Primero Que Primero Buenas noches Primero Que 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 Un par De Problemas Durante Un par De Días Primero Que Todo Para Contestarle A mi Querido Hermano Warner Que Él siempre Tiene Buenas Opiniones Pero No Creo No Creo Que Triple H Haga Esto Nada más Para Complacer a los Fanáticos Si Algo Nos ha Enseñado Paul Lebeck Desde que Llegó Al Puesto De Creativo Principal Es Que Busca Construir Las Historias De Una Manera Sólida Porque Fíjense Que Ahora Pueden Construir La Historia De Manera De Que Sea Dirty Dom Versus Jey Uso Si O Incluso Podrían Tratar De Meter En La Historia A Carlito Que Me Me Gostaría Ver A Carlito Versus Jey Uso Por Otra Parte Quiero Felicitar Jays Congratulations My Brother My Brother Congratulations Porque No ha habido En la empresa No ha habido Alguien más Leal A WWE Que Jey Uso Por más De una década Ha estado allí Esperando su Momento Ha estado allí Siendo Jover Ha estado allí Siendo Campeón En pareja Ha estado allí Siendo Midgar Entonces Yo creo Para Para concluir Mi punto Y Dar Dar paso A Juanca Saludos a 20 personas Están conectadas Sigue escuchando Yo creo Particularmente Que No se trata Solo de Complacer A los fanáticos Sino que Si hay alguien Que se lo merece Si hay alguien Que Que se lo ganó A pulso Si hay alguien Que no se quejó Esperando su turno Incluso viendo Como su primo Que llevaba menos Tiempo Que era en la empresa Llegó a convertirse En The Tribal Chief Ese Es Jey Uso Y hoy Quiero recordar Como un homenaje Al hombre Que inspiró A Jey Uso Que fue La máquina Samoana El Bulldozer Samoano Su tío Eddie Fatou Un maga Que Jey Dijo En palabras Textuales Si no hubiese sido Por mi tío Eddie Ni Jimmy Ni yo Sabríamos Que seríamos Gracias Gracias por eso Kevin Dale Juanca ¿Cómo vamos Con esta GTEando? Estamos GTEando De noche Un saludo Para Matías Ángel Isaac En el chat Y Wilson Para mí Para mí En mi opinión No era el momento No era el momento Yo si veía Jey Uso Ganando el título Pero para mí No era el momento No era el momento De GTEar Todavía Lo siento Pero Es lo que yo creo Muy rápido ¿Tú piensas? No sé No sé si rápido Pero Para mí Ganar Ganarlo En un round Para mí No lo era Ah ok Entiendo La ocasión Dice aquí Matías En el chat Ahora solo Ahora solo falta Que Jimmy Uso Gane el campeonato Mundial O el de los Estados Unidos Para rematar Y que Voy a dejar El Kishi Para Bad Blood Y que le diga Jey Uso Participe Participe En el Survivor Series Salud para Matías Dímelo 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 A mí me sorprendería Que vuelvan a hacer Lo mismo Que hicieron Con Con Ron Breaker Y Sami Zay Que en Money The Bank Sami Zayn Se lo Se lo forró Ajá Y que llegue En un pay per view Y Y miren Somersland Se lo Se lo cargó Ron Breaker A Sami Zayn A mí no me sorprendería Que en un pay per view Vuelvan Y hagan eso mismo Que Ron Breaker Le supo Una pela A A Jey Uso Mmm También recuerden algo También recuerden algo Como fue Warner Un segundo Kevin Dímelo Warner Lo estoy diciendo Desde el principio Que van casi Casi Por ese camino Porque Analiza Por qué darle El campeonato Intercontinental En Rod Y no en un pay per view Aquí hay algo más Que no se ha dicho Que nadie sabe Ni los fanáticos Y nosotros Algo Gunter Tiene en mente Que quiere hacer Con Ron Breaker Para no lucirlo Enterrado Mmm Oíme Pero Ya va Warner Te respeto Pero el hecho De que tú Me compares O me pongas A Ron Breaker Al mismo nivel Actualmente Que el general Del ring Me parece Una ofensa Porque Gunter Gunter Se ha ganado Su prestigio A punta de batallas A punta de guerras Y la batalla Que tuvo Con Randy Orton En Alemania Fue Legendaria Ahora Ahora Vamos a lo siguiente Si quieren Dime Nadie mencionó eso Es que No entendiste El punto De Warner Explícanos Explícanos Ricardo Lo que él dice Es que Gunter Necesita Rivales Que Givers Pero Brom Breaker No es creíble Para Gunter Bueno Póngale cuidado Ya Simple No es el momento De darle El campeonato A Jay Ya Simple Ya Pasemos a otra cosa Ya Muy bien Kevin ya hizo su punto Muy bien Seguimos 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 Es simple Es simple O sea Ustedes están metiendo De más vueltas A un asunto Que literalmente Ahí si voy a utilizar La palabra La palabra Más conocida Del fútbol Tú no eres el técnico Para hacer los cambios Tú no eres el creativo Para crear la historia Ganó Jay Uso Simple No lo pueden cambiar Yo por eso No he visto Lucha Libre Hasta ahorita Que medio Medio Me meto A hablar Con ustedes Para ver Qué interesante Están diciendo Y repiten Lo que Dice Warge Lo que dice Falback Lo que dice Sutanito Lo que dice Su tía Lo que dice Su sobrina Papi Avancen Yo la verdad Dije lo que Tenía que decir No Está bien Lo que tú dijiste Está perfecto Pero entonces Yo me pregunto Warner ¿Por qué dice Algo tan Tan básico? Kevin ¿Por qué está diciendo Algo tan básico? Ricardo Tiene el punto Ellos están teniendo El punto Tú tienes el punto Pero para qué Ondan Era algo que ya O sea O sea Ya no podemos Regresar Ya no podemos Cambiarlo Es verdad No podemos cambiarlo Espérame Espérame Me voy a meter Al universo de Marvel Y le digo Al Dr. Strange Que me pase La gema del tiempo No va a pasar eso No va a pasar No va a pasar ¿Listo? ¿Listo? No va a pasar Así que por favor Avancemos Gracias 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 Eso es lo que a mí Me interesa A ver Yo no me interesa Cambiar el resultado Lo que está hecho Está hecho Y punto Ah bueno Bien Gracias Warner Tus comerciales Por favor Los vamos a creer En el otro video Gracias Bueno Seguimos Seguimos Mira mira Te quiero mostrar Antes de brincar El tema ya De Jey Uso Quiero mostrar De pronto Esta foto Aquí en En Discord Miren para allá Foto De Triple H Con Jey Uso Acabas Acabas de tirar Hace unos minutos Tras La clásica La clásica La clásica Con el dedito Con el dedito Dejad 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 Oye Ahí estaba Jey Uso Llorando Le di un beso Al título Con los fanáticos Y ya tú sabes Vamos a brincar El tema ya Ya hablamos de Jey Uso Y hablamos también De la muñeca Lily Que vimos hoy En backstage Detrás de Bastard Pero déjame Antes de seguir Seguir en el chat Angel Isaac Ahora si Jey Uso Ganó su primer Campeonato individual En su carrera De solitar Yes Ok Otro punto Quiero tocar rápido Antes de empezar El rollo Rumble Vamos a empezar Con eso Yo quiero Con la bastalla real Con la bastalla real Si Si Directo Directo Vamos a esperar 5 horas Para empezar Es que Para si usted Le dieron Muchas multas A un tema Que ya era O sea Ya O sea No O sea Es lo que Ven ver acá Y por eso Es que Ustedes mismos Le ponen La soga En el cuello Porque es que Ustedes no saben Hacer las cosas Simples Cuando ustedes Aprendan Hacer algo tan simple Como dar una opinión Simple Ese día Ustedes van a No solamente Van a Hacer cosas Mejores Ustedes mismos Sino van a hacer Que la gente Crea En la En la palabra De ustedes No podemos Hacer nada Si Jey Uso Lo hizo Obviamente Jey Uso Vea Les voy a Les voy a decir Qué día va a perder Jey Uso El campeonato A cuántos meses Estamos de Survivor Estamos a dos Estamos a dos A dos meses A dos meses Dos meses Listo Jey Uso Solo le dieron El campeonato Para cumplir Un capricho No va a ser El super No es Que yo soy La bestia La maquina El inmortal Yo voy a Ytear Y me voy a Culear Y no va a Parar Eso no va a Pasar Listo No va a Pasar Entonces Cuando ustedes Ya avancen Y van a Va a Pasar Lo siguiente En Bad Blood Como Nuestro amigo Kevin Y es lo que Siempre le he Criticado A Kevin A nivel De lucha Es que Para el WWE Es más Predecible Que la Madre De él Cuando le Dice Te voy A cascar Porque hiciste Las cosas Mal Eso es Predecible Entonces Como va a Pasar Eso Entonces El Lick Morgan Va a Ganarle A Rhea Si Brown Breaker Va A Estar Contra Jey De pronto Brown Breaker Gane Va a Ganar Tim Valor Va a Ganar Drew McIntyre Va a Ganar Roman Reigns Y Cody Rose Ahí ya Está Listo Simple Simple Vamos Al Evento De Nosotros Que Está Más Interesante Que Esta Mierda Mal Hecha Por eso Lo que tú dices Es Al rollo Al rollo No En escasillas De Muchas Cosas Ok Ya Ya Vamos a Brincar El siguiente Tema Para Empezar 2K Quiero Tocar Un Tema Más Y Empezamos Vamos Rápido 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 Ya Tenemos La hora Arriba Ok Miren Drew McIntyre Llegó Hoy Un poquito Pensante Llegó Pensante Drew McIntyre Y Llegó A hablar Del tema De Ponquito Y Drew McIntyre Tocó Varios Puntos Que Lo voy a En resumen De lo que Dijo Rápido Básicamente Drew McIntyre Prometió Que le va a Romper La cara A CM Punk Lo va a Votar Lo va a Votar Su Sangrita De la Buena En la Cara Pero No Solamente Eso Drew McIntyre Contra CM Punk Va a Ser un Clásico Esa 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 es mi Opinión Yo sé Que Yo me atrevo A decir Cuidado Y esta Se lleva El Slami A la Mejor Rivalidad Del Año Aún Por Encima Aún Por Encima De la Rivalidad De Bloodline Versus Bloodline Ahora ¿Por qué Lo digo? Porque En historia Lo han Ido Construyendo Bien Tras de Que se Sabía Que el Odio Que se Tenían Estos Hombres Era Un Odio Genuino No Era Keyfabe Era 100% Real Que Ahora Se Reporta Que Se Respetan Más Pero Bueno Mi Punto Es Que Para Mí Este Puede Ser La Mejor Rivalidad Que WWE Nos Entregue En Este Año Yo creo Que Si Sin No Duda Las Mejores Build Up La Manera Que Lo han Construido Si La Mejor El año Dígamelo Wanne ¿Verdad? Si Sabemos Casi Un Año Cumple ¿Por qué Lo vas A Poner A Poner De Contra Cien Pon Ok Es Que No Va A Perder Papi Porque Están Diciendo Que Drew Mackentere Va A Perder Hombre Es Que Es Terco Madica Es Muy Pero ¿Por qué Va A Perder? Pero Wanne Aún Así Drew Mackentere Pierde Contra Cien Pon No Va A Perder Creibilidad Es Drew Mackentere Ya Drew Mackentere